Hernán, bueno, y mucha atención a la siguiente información, porque uno de los voluntarios que participó en la fase 3 de la vacuna de Oxford contra el COVID-19 presentó una reacción adversa muy preocupante luego de que se le colocó la vacuna. Se trata de la mielitis transversa, una enfermedad que podría ocasionar graves consecuencias a quienes la padecen. Para conocer más sobre esta afección fuimos a consultar a un experto y esto es lo que nos contestó. Veamos. En la carrera por encontrar la vacuna contra el coronavirus se han presentado varios obstáculos. Sobre la que desarrolla la Universidad de Oxford, por ejemplo, se detectó que podría ocasionar mielitis transversa. ¿Pero qué es esta enfermedad? Es una inflamación provocada por una reacción, en este caso inmunológica, a un virus. Y lo que hace es que la médula espinal tiene una cobertura que se llama mielitis. Es como un cable de estos de electricidad, el cual tiene el centro de cobre y a su vez está revestido por el caucho. El caucho que se inflame, eso es una mielitis. Esta inflamación interrumpe los mensajes que los nervios de la médula espinal envían a todo el cuerpo y podría causar consecuencias graves como nos explica el experto. Estamos hablando de que pueden haber parálisis y, ojo, no solo hay a nivel de la médula espinal. También puede darse algo muy parecido que se llama encefalitis. Las encefalitis son a nivel cerebral. Si ataca a nivel cerebral te puede dar convulsiones, trastornos lineales de conciencia. Incluso hay afecciones tan graves que puede la gente morirse. Existen muchos factores que podrían causar una mielitis transversa. Entre ellos, infecciones y trastornos del sistema inmunológico. Pero también la pueden provocar las vacunas. Por ejemplo, tenemos las vacunas para la varicela. En su momento también te pueden causar eso. Todo depende de si es a virus activado o es con virus parcial. En eso, desgraciadamente, por eso son los estudios. Por eso es que la vacuna no puede ser liberada directamente. La vacuna funciona como tal, por eso es que está en la fase 3 ya de prueba. Es más bien ver las reacciones adversas que puede provocar en las personas. La Universidad de Oxford indicó que han puesto voluntariamente en pausa los ensayos para permitir que un comité independiente examine los datos de seguridad y que trabajan para acelerar esa revisión a fin de minimizar cualquier impacto negativo.